muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo para el canal el día de hoy nos encontramos en nuestra serie de minecraft el día de hoy es martes 8 de junio son las 11 36 de la mañana el día de hoy acaba de salir la nueva actualización de minecraft y en este vídeo vamos a explorar esta actualización ahí tenemos el nuevo material bueno no es un material es el nuevo diseño del material del carbón pero bueno ahí hay este hierro necesitamos una cueva que sea nueva verdad para que se generen las cosas entonces el día de hoy voy a ir a buscar una cueva ando buscando ando viendo las las que teníamos ya las grietas esta y la de acá donde está la piedra que voy a ver si es que se generó algo creo que no porque tiene que generar en un lugar pero no nos cuesta nada ver a ver a que te no 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 parece ok vete por acá creo que también mueras o algo entonces vamos a irnos para acá porque necesitamos nuevas cositas me gustaría explorarlas subete bien 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 subete gracias entonces entonces allá tenemos un pueblo no sé si hay por una calle una grieta no me acuerdo si esa grieta ya la habíamos explorar mira un panal toque sea toque sea toque sea tenemos otro panal muchachos otro panal otro panal para nuestra casita y vamos para acá para acá bien ahora sí vamos ahora necesito una cueva que por aquí hay una pero y los aldeanos qué onda qué raro no están ah no ustedes tenían las cabras las cabras también hay cabras no parece podemos seguir por la montaña por la montaña me gustaría encontrar nuevas cosas quiero explorar más que nada a ver vamos a subir por aquí está lloviendo ovejas no quiero cabras quiero cabritas nada más uuuh uuuh cabras 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 que bonitas que bonitas que bonitas uy que bonitas a ti te puedo llevar si te puedo llevar pero ahorita no uy que bonita quiero una miniatura contigo ven 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 no no se va a dejar no se va a querer bueno tenemos prueba de que ya vimos una cabra ahora nos falta explorar las cuevas y todo eso a ver por aquí por aquí por aquí uy qué bonito la nieve qué bonito la nieve mira aquí tenemos más cosas qué bonito eh qué bonito es esto no encuentro no encuentro nada no encuentro nada que de la no actualización no sé si tengo que crear un nuevo mundo o algo que no lo sé ojito ojito que aquí tenemos cositas 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 entonces te voy a poner esto aquí esto aquí y el pan no lo llevo madera 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 32 tenemos 32 voy a hacer una mesa una mesa una mesa oh nice mira este es el hierro verdad mineral de hierro wow no sé qué es eso carbón uy no sé qué es eso matamos a la brujita tú que eres toque ah ok oh esto es como la las hierbitas ajá voy a llevar hierro guau guau hierro se ve todo muy bonito pero me gustaría ay no aquí se acaba ah no ojo 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 a ver quiero ver qué es esto ah ok no sé con este es mejor pero qué qué material es este qué material es este tú que eres cobre bruto qué y tú que eres ah no me digas que es lo nuevo esto es lo nuevo muchachos esto es lo nuevo muchachos esto es lo nuevo esto es lo nuevo lo del prisma wow 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 a ver a ver a ver a ver sí es lo del prisma Qué bonito, escucha Dios, qué bonito Escuchin Wow En estos momentos estoy más que asombrado Ahora voy a tirar cositas que no ocupe Andesita, esto si me lo voy a llevar Pero esto Escuche pasos, qué onda A ver si es el nuevo mob Pero Wow Wow Ya no tengo torches Qué es esto Ah, restante el fuego Nice, qué bonito Una disculpa muchachos Estaba haciendo la miniatura Pero realmente estoy Asombrado Me encanta esto Esto de decoración puede servir Uy Y te da A ver Con el de fortuna nos da más No lo sé No lo sé Pero Esto es muy adictivo Esto es muy adictivo Muchachos Había escuchado unos pasos hace rato Pero Esto es muy adictivo No me quiero ir Quiero vivir aquí A ver Tengo que salir de aquí ya Porque quiero explorar lo demás No quiero que se haga un video muy largo O en menos de dos partes lo voy a hacer A ver Tenemos las coordenadas guardadas ya Ah, mira, aquí tenemos más Fortuna No sé para qué sirva este material Pero No lo vamos a llevar Porque Lo quiero Ahora Fortuna 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 Vamos a ser Torchas Porque ya se nos acabó Y porque necesitamos Había escuchado unos pasos No sé si es ese nuevo mob Que ese sí Desconozco un poquito Y Pero No, no, no Si no Cuatro, ocho Diez Vamos Perfecto Tenemos ya varias Pero no hay que soltarlas No seas tonto Ahora Vamos a irnos por acá Tenemos Hierro 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 Uy, esto es nuevo también A ver, a ver, a ver Fortuna Que esto me lo voy a llevar Porque quiero Entonces tendríamos que Que hacer nueva Bueno, ya había dicho Que necesitaba un nuevo espacio En la casa Porque se me está acabando El De los cofres Y todo eso Esto es más 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 Sí, más Ah, que es el mismo Ah, ok Que es el mismo Esto es la pilazul, ¿verdad? Sí, la pilazul Ok Eh, pues no me lo voy a llevar Porque ya tengo la casa Suficiente Lo que sí Es que me quiero Ir por No Esto no No sé para qué sirve Ese material Aquí tenemos Más hierro Ok Esto me está Gustando Me está encantando Pero Quiero Explorar Más Hay muchas brujas O sea, yo Mira Aquí tenemos Un vampirito Tenemos Un creeper De ese lado Se muere Acá hay un zombie No Esto Eh, hola 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 Ok Eh, ok Luego Este material Que Es Uy Esos son como ladrillos ¿No? Pero Esto es muy Ok Esto es muy raro Pero Me está gustando Bastantito Yo sé que estoy hablando Bajito Pero Me estoy Sorprendiendo De todo Me gustaría ver El nuevo mob Eso sí Ese sí Me gustaría verlo Esto A lo mejor Esto de momento A lo mejor No sirve para nada Pero What Mira más hierro 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 Esto ¿Qué es? ¿Esto es piedra O qué es? No lo sé Pero A ver No encontramos El nuevo mob Pero Ay Dios Ya no sé Ni qué Ni qué decir La verdad O sea No estoy diciendo mucho Porque estoy Asombrado Me llevo esto 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 Por acá No he venido No me preguntan Ni dónde está La salida Porque No me acuerdo Por acá No hay nada Pero Está esto Que me lo voy a llevar Así Y hay que buscar La salida O hacer una salida Porque Ya me 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 tengo que ir Pero Antes Vamos a tirar Algunas cositas Como Esto 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 Andesita Esto 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 lo vamos a poner acá Esto también acá Listo Ahora Si Vámonos 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 Ok No hay nada Por aquí Entonces Vámonos 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 Es diferente Ahora Pero No me No me Quejo ¿Sabes? Está bastante Bien Está bastante Bien Me vine Por 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 donde Me vine No sé Creo que fue Por aquí Arriba Eso es Obsidiana Creí que era Un hueco Así oscuro Que me llevaba A otro lugar Pero no Por aquí Tal vez Ay Dios No lo sé Ahora tú Que te vaya Molestas Por donde Baje Muchachos Porque no me acuerdo Bien Estoy explorando Más Ay no Creo que maté Una araña O se está quemando No sé No no se está quemando Porque se hubiera Escuchado Las cosas Quemándose Ay Yo no sé Donde estoy Sinceramente No existo Aquí Ahorita Tengo que ver Con eso Pues voy a hacer Una salida Muchachos Para que ya no se haga Más largo el video Voy a cortar Y cuando suba Grabar otra vez ¿Qué? Oro bruto Ahora sé ¿Qué? Entonces ¿Qué? O sea No A ver A ver A ver Pero eso es con el O sea Que ya Ya no Ya no Necesitamos fortuna O algo ¿Qué? No Tengo que decir así Pero A ver Voy a hacer una transición En lo que subimos arriba Ya hemos salido Muchachos A ver Vamos a hacer Una recopilación O No Recopilación No Vamos a buscar primero A nuestro caballo Que no sé Ni donde lo dejé Solo sé que fue En esta zona Verde Que No sé Dónde está No sé Dónde Creo que debe estar Por aquí A ver Aquí hay una cueva Pero Ah ya te vi 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 Chiquito A ver Vamos a ver Conseguimos Muchas Cosas Sinceramente Sinceramente Y A ver Voy a poner esto aquí Entonces Ahora Con el pico normal Se consigue esto Igual el hierro ¿Verdad? Sí Pero con fortuna Podemos tener más O sea Ya no tendríamos Problemas con el hierro La fortuna Si sirve Pero la toque de sedaya No Si lo quieres cocinar Entonces Lo que vamos a hacer A ver Dos Cuatro Ocho Tendríamos que tener Doce aquí Tendríamos que tener Doce aquí Ah Hierro Bruto Ah Vamos a picarlo Tenemos Tenemos que tener Doce Tenemos que Siete O sea Diecinueve Tendríamos que tener En total Ahí tenemos Hierro Bruto Tenemos treinta y cinco No sé Que ha pasado Aquí Pero Eh Ok A ver Mmm Ajá 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 Estoy pensando Qué hacer Muchachos O sea Si me están callados Estoy Mira hay una aldea Ya Vamos a pasarla En la aldea Y ya nos regresaremos Después de nuestra casa Y aquí Burros Vamos a romper Tormentas Vamos 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 Pues Ok Pues ok Pues ok Pues ok Pues ok A ver Vámonos Con estos Ve Eso Las montañas Velas Me gustaría dejarte En algún lugar Ah mira Ya sé dónde dejarte No Te voy a dejar aquí ¿Sabes? Que estés al aire Bueno Bueno Ahí estamos Eh Aquí no hay nada Yo ando Ahorita Estoy Estoy ¿Cómo lo digo? Estoy Analizando Todo lo que Todo lo nuevo Que salió hoy Porque si Está muy Está muy ¿Cómo lo digo? Muy Está padre Sinceramente Pero Es nuevo También O sea Es nuevo para mí También está Si Si antes No sabía Lo del Nether Y ahora Esto No voy a Hacer más Bolas A ver Vamos a Quitar esto Ok 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 Que vamos a hacer No lo sé Estoy viendo Que hacer Contigo que puedo Comerciar Ok Ok Ajá Voy a agarrar los trigos Y listo Y voy a expir el episodio A ver A ver A ver A ver A ver Estoy pensando Salieron muchas cosas No nos encontramos El nuevo mob El del Quisiera ser un ruidito O algo así No sé Tampoco No nos Hay otra La estoy viendo Pero bueno A ver Yo me voy a despedir aquí Conseguimos Muchas cosas Eso sí Conseguimos Muchas cosas Que después Tendríamos Que Averiguar Que es Y todo eso Pero bueno Yo me despido aquí No fue un episodio Así del que Hablé mucho O hice mucho Solo estuve viendo Lo nuevo que salió Lo nuevo que salió Hoy Hoy 8 de De Junio Que bueno Está muy padre La verdad Entonces Yo aquí me despido Espero que en el próximo Hagamos un Ya nos vayamos A nuestra casa Y empecemos A remodelar la casa Entonces Aquí me despido Y chau chau Gracias por ver el próximo